Mire, le informo que en el periodo comprendido del 2012 al día de hoy, que fue en el 2012 la creación de esta nueva fiscalía, pues se ha logrado capturar a cuatro violadores cereales en esta ciudad y hacer justicia a por lo menos 37 víctimas. Le informo que se trata de Roberto Jonathan Barrera Hernández, Jesús Manuel Márquez Velázquez, Oscar Cude y Gustavo Guevara Morales. Este último, que fue sentenciado precisamente el fin de semana por una segunda víctima por atacar sexualmente precisamente a esta mujer de 20 años en la Colonia Constitución. A este último se le investiga por lo menos 11 casos más. Y bueno, para lograr ubicar a estos agresores, pues la Fiscalía Especializada de la Mujer tuvo que recurrir o hacer necesario la realización de diferentes operativos con personal especializado precisamente de investigación, en el cual pues mantuvo el monitoreo las 24 horas en diferentes sectores de la ciudad. Le informo que la mayoría de las víctimas de estos cuatro sujetos eran empleadas de maquiladora y bueno, con estas acciones, la Fiscalía Especializada de la Mujer ha garantizado más y mejores resultados. Son las de estos cuatro agresores, pues seguramente habrá alguna mujer que no ha denunciado y que a lo mejor pueda identificar precisamente a uno de estos.